Televisa de Golfo, porque todos somos uno, presenta. Estamos transmitiendo desde el óvalo central de la Expo Ganadera Jalisco 2020, particularmente desde este stand que ocupa ganadería Las Huastecas, este criadero de ganado Brahman rojo y Brahman gris. Se le ha tocado el título de campeona joven mayor, Brahman rojo en esta Expo Ganadera Jalisco 2020, a la plaga número 33, número económico 153 del 8, propiedad de Primo Castillo Cruz, Blancho Las Huastecas hasta Terraza San Luis Polo. Muchísimas felicidades, por favor, me pasen a la fotografía. Campeona joven mayor, esta hembra 153 sobre 8, propiedad del criador Primo Castillo Cruz, de ganadería Las Huastecas, de Asla de Terraza San Luis Potosí. La plaga número 33, se adjudica el título de gran campeona de la raza, Brahman rojo de esta Expo Ganadera Jalisco 2020, en su edición especial. Esta hembra, esta hembra, con la plaga número 33, de ganadería Las Huastecas, propiedad de Primo Castillo Cruz, se adjudica, como lo hemos referido, el título de gran campeona de la raza de esta Expo Ganadera Jalisco 2020, en su edición especial. El juez se escogió, o seleccionó, como la mejor hembra. Ahorita que estaba tranquila, Andele. Ahí está, la gran campeona de la raza de esta Expo Ganadera Jalisco 2020, en su edición especial. Ya tengo la... Bueno, vamos a platicar nuevamente, con la señora Daniela Olvera. Daniela, Daniela, buenas tardes otra vez. Estaba emocionada, evidentemente. Pues ya nos acercamos al stand de ganadería Las Huastecas, este criadero de ganado, Brahman gris y Brahman rojo, que se ubica en el municipio de Axla de Terrazas, en el oriente de San Luis Potosí. Y agradezco mucho el tiempo, la oportunidad de poder acercarnos y platicar con la representante de esta ganadería, Daniela Olvera Montoya, a quien le agradezco muchísimo, nos haya permitido conocer sobre esta hembra, gran campeona de la raza, en esta Expo Jalisco 2020, y de, en general, su manejo genético. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, Néstor, por la oportunidad. Para nosotros es muy grato poder estar aquí con ustedes y compartirles un poco, pues, de la historia de nuestra ganadería, y ahora poder mostrarles esta vaca, que, pues, es un orgullo para nosotros, pues, el premio que nos han otorgado en esta Expo. Fue una participación, una competencia difícil por la calidad de los ejemplares que presentaron las ganaderías participantes, pero, pues, lo bueno, se juzga y se juzga muy bien y se premia. O sea, vemos que esta hembra, de acuerdo al catálogo, tiene material genético ya hecho en casa. Sí, es correcto. Es, este, ahora sí que otro orgullo para nosotros, también poder, este, mostrarles una cruza que hemos hecho ya nosotros con nuestra ganadería. Es hija de una de nuestras mejores donadoras que tenemos en el rancho, que es una vaca conocida como Miss Huasteca. Es la 80 del 3, la mamá de esta linda vaca. Y nos está dando muy buenas satisfacciones porque nos ha estado dejando un lote de novillas y de terneros muy buenos. Y como muestra, pues, aquí está su hija que viene a ser, este, aquí, representante. Excelente papel, destacadísimo papel. ¿De dónde viene su genética, Daniela, en general? Bueno, pues, en general, la genética nosotros la trajimos de Estados Unidos. Mi esposo, cuando inició con este sueño, se dio a la tarea de investigar de las mejores ganaderías de Estados Unidos y que es propiamente donde se inventó el Brahman y comenzó a estudiar los pedigris, asistiendo a ferias en nacionales, internacionales, y, pues, los mundiales que se hacen también. Y fue como eligió estas líneas. Entonces, las líneas las traemos propiamente de Estados Unidos, pero ahora las cruzas, pues, las hemos hecho ya nosotros en el rancho. Hemos estado eligiendo, pues, de las mejores ganaderías y haciendo cruceamientos y creo que estamos haciendo un buen trabajo con eso. ¿Cuándo comenzó? Porque recuerde usted que hace muchos años, bueno, no tantos años, en Estados Unidos había cebu rojo. Ustedes comenzaron con Brahman rojo, Brahman rojo, con Brahman rojo. ¿Hace cuánto? Nosotros empezamos la ganadería hace 14 años y propiamente con las cruzas de Brahman rojo tenemos ocho años trabajando. Entonces, nosotros empezamos con Brahman rojo limpio, vamos a decir, ¿no? Nuestras cruzas, lo que venimos a exponer a ferias y lo que tenemos en el rancho son cruzas, pues, 100% de Brahman rojo. Muy bien. ¿Qué toros usa? Mire, tenemos una gama bastante amplia de sementales que estamos utilizando en el rancho. Aquí, si puede observar algunas de las placas, se va a dar cuenta de que muchos de estos toros son diferentes. Traemos algunas hermanas completas, pero estamos usando, por ejemplo, el Stingray, que nos está gustando mucho por la mansedumbre que nos producen los becerros. De hecho, esta ternera que está aquí es algo, pues, para nosotros muy grato comentarles que solita llegó a nosotros. O sea, ella empezó a acercarse sin necesidad de estarle dando la mansedumbre. Entonces, esa es una línea que nos está mostrando bastante mansedumbre. Para nosotros es algo muy importante en la ganadería. ¿Qué otros toros? Otra hemos de trovador, que son toros reconocidos, vamos a decir que mundialmente. Tenemos usando ahorita un toro que es el 365, Mr. Ray 365, es un toro que, bueno, mi esposo compró en Estados Unidos, lo trajimos a la ganadería y nos ha dado estas, bueno, están aquí, si pudieras tomarlas un poquito, estas hermanas son completas y son hijas de la donadora 4 sobre 1, que es también nuestra donadora élite del rancho. Te hago un comentario, Néstor, con la 4 del 1, la donadora que te estoy mencionando. En el 2017 aquí obtuvimos la gran campeona de la raza también, aquí en una expo y pues es... Nacional, sí. Exactamente. Y ahora con esta hija de la 80, que te digo que también es una de nuestras mejores vacas, pues nos llevamos a otro campeonato. A otro campeonato, sí. ¿Cuáles son sus líneas preferidas, Aniela? Mira, nosotros tratamos de no salirnos mucho también de las líneas que estamos utilizando para tratar de buscar una uniformidad en el ganado. Estamos ahorita, te digo, trabajando mucho con el X-Ray 825 y estamos también tratando de explotar unas hembras que tenemos de Smoking Gun, que nos ha gustado mucho también la conformación de los animales. Pero tenemos varias líneas, incluso también tenemos algunos clientes que nos piden ellos que les hagamos algún trabajo y se los hacemos con la elección de ellos. Al gusto de ellos. Exactamente. Bueno, ¿qué tamaño promedio se registra en los atos y qué peso también promedio registran sus hembras? Bueno, no sé si el peso en adulto. Sí, en adulto, en adulto, sí. Ok, bueno, mira, esta hembra que ganó en este caso del campeonato participó como joven mayor. El peso que trae es de 670 kilos. Nuestro ganado, vamos a decir es que es de talla media a alta. Son el ganado que nosotros estamos buscando, que es más la línea americana que te sigo mencionando, que es lo que nosotros traemos, con muchísima musculatura, con estructuras óseas bien fuertes y pues ese es el ganado que nosotros estamos eligiendo. Claro, ¿qué otras líneas están utilizando? Bueno, mira, nosotros en los termos por aquí, yo creo que hasta por aquí los traen los muchachos, tenemos, te digo, un inventario de semen bastante grande y utilizamos varios toros que hemos conseguido de diferentes ganaderías de Estados Unidos y ya lo que nos encargamos en el rancho es de hacer, ahora sí que los cruzamientos, pero nos gusta mucho Winchester, de hecho nuestras primeras donadoras son de la línea de Winchester. La Asociación Mexicana de Criadores de Cebu te invita a su muestra internacional del Cebu Mexicano Edición Virtual 2020. Durante el evento, contaremos con un ciclo de conferencias especializadas en ganado de razas cebuinas, exposición virtual de las ganaderías participantes, así como comercialización de ganado y subasta en línea. Expertos a nivel internacional nos compartirán valiosos conocimientos en temas como estructura genética y esquemas de mejoramiento de ganado de las diferentes razas cebuinas, comercialización de ganado en tiempos de COVID, equilibrio y selección en el mejoramiento genético y sobre el uso del marketing especializado en el sector pecuario. La Muestra Internacional del Cebu Mexicano se llevará a cabo de manera virtual del 7 al 11 de diciembre. A través de nuestro sitio web y nuestras redes sociales, encontrarás el enlace para acceder a este importante evento, en el cual se ofrecerá información relevante y actualizada del sector agropecuario. Somos la asociación de criadores de ganado de registro más grande a nivel nacional. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más detalles de este gran evento. Estamos seguros que será de gran beneficio para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Con qué pesos promedio registran los terneros a nacer? Te voy a platicar un poco de la historia de esta bebé que tiene 18 días, pero pues ya tiene historia, ¿verdad? Porque ya aquí se vino a presentar como campeona. Esta cría tiene 18 días, pesó 35 kilos al nacimiento. Es un excelente peso porque lo que buscamos que sean nacimientos de terneros pequeños para que las vacas no tengan problemas al parto. Pero si vemos a esta vaca, pues tiene una amplitud de cadera bastante buena y no presentó ninguna dificultad al parto. Y la cría nació con mucho vigor y empezó a mamar sin ningún problema. Es un parto que, pues son los partos deseables, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los pesos promedio al destete? Estamos destetando animales de 230 kilos promedio. Eso es un promedio. Muy bien. ¿Y a qué edad comienza a empadrar a sus hembras? Bueno, las hembras... ¿A las primerizas? Las hembras las empezamos a meter por el peso más o menos de 350 kilos que es arriba de los 18 meses. Entonces, nosotros nos fijamos en estos dos puntos antes de meter a apadrear. Esos son los parámetros que tomamos. ¿Y cómo le hizo para escoger a esta gran campeona? Bueno, pues aquí va otro punto importante que no voy a dejar la oportunidad y se los voy a mencionar. Por favor. Esta vaca fue campeona ternera en Tampico en marzo del año pasado. Entonces, esta vaca, pues desde que era una ternera entre todo el equipo, la seleccionamos y le pusimos el ojo y dijimos, esta va a ser campeona. Y empezó con el pie derecho entrando en su categoría y llevándose el primer lugar. ¿Qué significa para la ganadería del Rancho Las Huastecas haber conquistado un campeonato como esta gran campeona de la raza? Pues mira, es un honor muy grande y una responsabilidad también porque no podemos quedarnos ahora, así como dicen, durmiendo en los laureles. Nosotros tenemos que seguir trabajando y seguir demostrando en cada pista que esperemos que se siga abriendo las oportunidades. Para nosotros es un gran honor y una gran responsabilidad seguir manteniendo esto y mejorando cada día, cada vez. Los muchachos ya tuvimos una plática y vamos con nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas cosas que hacer y bien motivados todos. Y pues con este premio no podemos regresar de otra manera más que con muchas ganas de seguir trabajando. Exactamente. ¿Ese es su compromiso? Ese es el compromiso. La Asociación Mexicana de Criadores de Cebu te invita a su muestra internacional del Cebu Mexicano Edición Virtual 2020. Durante el evento, contaremos con un ciclo de conferencias especializadas en ganado de raza cebuinas, exposición virtual de las ganaderías participantes, así como comercialización de ganado y subasta en línea. Expertos a nivel internacional nos compartirán valiosos conocimientos en temas como estructura genética y esquemas de mejoramiento de ganado de las diferentes razas cebuinas, comercialización de ganado en tiempos de COVID, equilibrio y selección en el mejoramiento genético y sobre el uso del marketing especializado en el sector pecuario. La Muestra Internacional del Cebu Mexicano se llevará a cabo de manera virtual del 7 al 11 de diciembre. A través de nuestro sitio web y nuestras redes sociales, encontrarás el enlace para acceder a este importante evento, en el cual se ofrecerá información relevante y actualizada del sector agropecuario. Somos la asociación de criadores de ganado de registro más grande a nivel nacional. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más detalles de este gran evento. Estamos seguros que será de gran beneficio para ti. ¿Cuándo empezó a producir, o cuándo, mejor dicho, empezará a producir el rancho de Texas? Muy bien, una pregunta bien interesante. Mira, yo quiero compartirles que estamos trabajando ya en esto y estamos preparando ya, de hecho, hicimos la selección del ganado que vamos a mandar y esperamos que para febrero del próximo año, si Dios nos lo permite, ya estemos en Texas trabajando con el mismo equipo, el mismo ganado, somos lo mismo, exactamente. Y en eso estamos ahorita. Entonces, el ganado ya está cuarentenado, listo para exportarlo. Sí, de hecho, ese ganado que fue una selección de lo mejor del rancho. Y aquí le mando un saludo también al médico Tamayo de Tampico, que ahí nos acompañó también a hacer esta selección. Y eso que fue lo que seleccionamos, pues se quedó en el rancho. Son animales muy superiores y ya no los pudimos sacar, pero si vamos a llevar para Estados Unidos, pues hay que representar a México con buena calidad. ¿Y qué genética se va a llevar? Bueno, llevamos ahí diferentes líneas genéticas también para abrir un poco en diferentes líneas. Llevamos de Sting Ray, llevamos del Toro Cuatro Raya 95, llevamos de Apache, llevamos de Smoking Gun. Y bueno, pues hijas de las donadoras que hace un rato te hacía yo mención de las que son élite del rancho. Con las ganas de compartir nuestra genética en más partes del mundo. ¿Cómo se llama el rancho de Texas? El rancho de Texas es lo mismo, es Ganadería Las Guastecas, pero Texas Division. Es lo mismo, va a ser la división Texas, pero es el mismo nombre, somos los mismos. Y ahorita aquí está Daniel y está Tacho, a lo mejor en otra entrevista que ojalá nos hagas por allá, a lo mejor allá los vas a ver. Somos lo mismo, estamos trabajando en el mismo. Pues nos hubiera gustado que las condiciones fueran otras y la gente hubiera podido disfrutar del evento. Pero pues hay que trabajar con lo que tenemos y agradecer el espacio que nos dieron y la oportunidad que nos dieron de participar en esta expo. Nos vamos muy contentos y muy agradecidos con todos los que hicieron posible este evento. Sí, si hay semen a disposición, todavía van a estar el día de hoy, domingo. El día de hoy todavía estamos aquí, aquí tenemos los termos y trajimos semen de los toros que estamos utilizando en el rancho. ¿Para venta no? Para venta. ¿Animales a la venta? Sí, animales a la venta en esta ocasión no trajimos, pero en el rancho pues ahí tenemos sementales, novillonas, embriones, donadoras, ahí tenemos. ¿Todo el año disponibles? Todo el año, cuando gusten ahí visitarnos, ahí estamos a sus órdenes. En Axla de Terrazas, en el oriente de San Luis Potosí. En la mera Huasteca Potosí. En la mera Huasteca, ¿qué será? ¿Para referencia por los aeropuertos tal de Ciudad Valles? Pues sí, sería Tampico, sería el de Tampico, y de Tampico pues estamos a tres horas aproximadamente. Así es, es un destino turístico el lugar donde están enclavados ustedes, hay hoteles, hay restaurantes. Y si no, pues ahí se hospedan en el rancho. Seguro que sí, ahí en el rancho hay todo. Ahí tenemos, ahí los atendemos con mucho gusto. Bueno, pues esta es la gran campeona de la raza, una hembra en verdad sobresaliente, o conformada con material genético producido en esta ganadería. Es un orgullo doble, ¿no? Y como lo decías, pues es descendiente, es linajes de campeones. Así es, así es, Néstor. Entonces, pues aquí tenemos toda la esperanza en esta vaca, y mira, que nos vamos muy agradecidos con este premio que nos otorgaron. ¿Cuál proyecto, qué proyecto tienen con ella? Bueno, mira, la vaca se queda en el rancho, vamos a estar trabajándola, por supuesto. Esta cría que trae es hija de un toro también, que nosotros producimos en el rancho, se llama Rojo Stroke, que es de la línea de Red Stroke. Y pues vamos a sacarle lavados y también, claro, vamos a poner a la venta también, si alguien está interesado en algún lavado o embriones, por supuesto que también. Vamos a compartir también la genética. La Asociación Mexicana de Criadores de Cebu te invita a su muestra internacional del Cebu Mexicano Edición Virtual 2020. Durante el evento, contaremos con un ciclo de conferencias especializadas en ganado de raza cebuinas, exposición virtual de las ganaderías participantes, así como comercialización de ganado y subasta en línea. Expertos a nivel internacional nos compartirán valiosos conocimientos en temas como estructura genética y esquemas de mejoramiento de ganado de las diferentes razas cebuinas, comercialización de ganado en tiempos de COVID, equilibrio y selección en el mejoramiento genético y sobre el uso del marketing especializado en el sector pecuario. La Muestra Internacional del Cebu Mexicano se llevará a cabo de manera virtual del 7 al 11 de diciembre. A través de nuestro sitio web y nuestras redes sociales, encontrarás el enlace para acceder a este importante evento, en el cual se ofrecerá información relevante y actualizada del sector agropecuario. Somos la asociación de criadores de ganado de registro más grande a nivel nacional. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más detalles de este gran evento. Estamos seguros que será de gran beneficio para ti. La Muestra Internacional del Cebu Mexicano Si nos permite, quiero solicitar que nos facilites para acercarnos con Daniel y con Tacho, que son los paradores estrellas de esta ganadería. Me voy a poner en medio, perdón, perdón. Daniel, muy buenas tardes ya, ¿verdad? Claro que sí, muy buenas tardes. Aquí, Néstor, es un gusto aquí estar aquí en esta feria, muy buena aquí, traiendo este ganado que, bendito Dios, sacamos ayer un campeonato muy, muy importante para nuestra ganadería y para nuestro rancho. Aquí es importante que se conjuguen varios factores, que la vaca conozca a Daniel y que Daniel conoce a la vaca, y a Tacho también, estar abriendo en todo momento el oído para escuchar lo que está mencionando el juez. Siempre, antes de la participación, estar ya atento en que podamos todos los detallitos cuidar, estar bien atento al entrar a la pista, a qué hora nos toca, y la forma de desplazamiento de la vaca, que el animal se sienta seguro, confiado también de que nosotros estamos haciendo lo correcto. Esta vara es una extensión de tu brazo, te permite llegar a donde no podrías llegar de forma natural, pero en base a lo que comenta el juez, la extensión de tu brazo o alarga, o acorta, o encoge, o destaca las virtudes del animal, de la vaca, en este caso, con la vara, con el uso de la vara. Sí, mira, con esta vara, siempre tener el control, más que nada, principalmente acá, el animal tiene que venir ya mansito, ya confiado de que vamos a lo que viene a hacer ella también, uno hacer también lo que nos toca, acomodarla, que quede una forma correcta en el parado, para que cuando esté el juez calificando, estemos en lo que debe ser. ¿Sabías que ibas a ganar? Estábamos seguros, cuando llegamos, desde que llegamos, desde que nos vinimos, sentíamos esa confianza, ya, y cuando llegamos y vimos el ganado, dijimos, no, sí vamos a llevar algo, y bendito Dios, lo logramos. ¿Envías un saludo a tu familia? Claro que sí, un saludo para mi familia, para todos los amigos, ganaderos, compañeros de por allá, de la Huasteca Potosina, un saludo desde acá, de Guadalajara, Jalisco. Y a tu hermano Luis, hasta Texas. Claro que sí, a mi gente, que en su momento nos apoyó también en este proyecto, por ahí, a mi hermano Luis, allá por Houston, trabajando también duro, ahí hasta allá les mando un saludo. Mi hermano Víctor, compañero con él. Pues muchas gracias, Daniel Rivera, parador oficial de esta ganadería a las Huastecas. Tacho, ¿quieres enviar un saludo? Sí, un saludo para mi familia, a todos, también en Axla de Terrazas, todos los amigos. Gracias. Y gracias a Dios, nos llevamos un campeonato con esta vaquita, y pues ahí estamos muy contentos. Gracias a Dios. Gracias, Tacho, saludos. Pues Daniela, un mensaje último, o mensajes que te gustaría, Daniela, enviar a los amigos, a los clientes, sobre todo. Pues mira, yo creo que lo que les puedo decir es muchas gracias por la confianza que nos han tenido. Aquí estamos recibiendo sus mensajes, sus llamadas, y pues no nos queda más que echarle más ganas de ir trabajando para no defraudarlos. Y pues a todo el equipo de trabajo, que pues no podemos venir todos, alguien tiene que quedarse en el rancho, pero a todos, este triunfo es de todos, y pues a mi esposo hoy, lamentablemente por causas de fuerza mayor, no pudo estar, pero para nosotros es como si estuviera, porque el apoyo que nos da siempre... La fuerza que nos envía. Exactamente. Y pues a mi familia, mis hermanas, que siempre están ahí al pendiente del teléfono de cómo ando y cómo voy, pues les mando un abrazo y decirles que gracias a todo el apoyo de toda la gente y la confianza que nos han tenido, pues es que estamos el día de hoy aquí. Esos son otros banderines que les otorgan, sus clientes, su familia, los amigos. Así es, aquí tuvimos la oportunidad de saludar a algunos clientes también que pues nos han llevado genética del rancho y están por aquí en estados vecinos y vinieron y pues un gusto saludarlos, ¿no? Y pues ahí estamos en el rancho y lo que podamos servirles, ahí estamos este nuestro. Este campeonato también demuestra que no pueden ustedes estar equivocados con la tendencia que está siguiendo esta raza. Así es, así es. Están acertando. Yo creo que tenemos que seguir preparándonos, seguir estudiando, seguir leyendo, viendo los pedigríes, seguir asistiendo a pistas para ver en qué estamos mal o en qué vamos bien. Pero yo creo que la pasión que le estamos poniendo al trabajo está dando resultados. Así es. La Asociación Mexicana de Criadores de Cebú te invita a su muestra internacional del Cebú Mexicano Edición Virtual 2020. Durante el evento, contaremos con un ciclo de conferencias especializadas en ganado de raza cebuinas, exposición virtual de las ganaderías participantes, así como comercialización de ganado y subasta en línea. Expertos a nivel internacional nos compartirán valiosos conocimientos en temas como estructura genética y esquemas de mejoramiento de ganado de las diferentes razas cebuinas, comercialización de ganado en tiempos de COVID, equilibrio y selección en el mejoramiento genético y sobre el uso del marketing especializado en el sector pecuario. La muestra internacional del Cebú Mexicano se llevará a cabo de manera virtual del 7 al 11 de diciembre. A través de nuestro sitio web y nuestras redes sociales encontrarás el enlace para acceder a este importante evento, en el cual se ofrecerá información relevante y actualizada del sector agropecuario. Somos la asociación de criadores de ganado de registro más grande a nivel nacional. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más detalles de este gran evento. Estamos seguros que será de gran beneficio para ti. En el caso de las monoteas En el caso de las monoteas del sector agropecuario. Voy a hacer un recorrido por el stand para mostrar los ejemplares que participan, a ver si Tacho y Daniel nos ayudan a pararlos para que puedan apreciarlos. Aquí estamos mostrando dos hembras que son hermanas completas. De hecho, en esta ocasión no hubo premiación a los grupos especiales, que generalmente en otras ferias hay, pero ellas venían preparadas para entrar en progenie de vaca y en grupo de familia. Alguna de estas ahorita la pasamos a aspirar y vamos a ver qué cantidad de embriones nos da y pues a lo mejor de ahí ponemos algunos también a la venta. Se acaban de aspirar hasta la 179 del 9 y la vamos a lavar con el mismo toro que es el padre de esta cría. De esta criatura, mi criatura. De estas vacas vamos a... Bueno, me gustaría casi, pero tendríamos que hacer el recorrido porque aquí viene un hermano completo de ellas. ¿Este es hermano completo de estas becerras? Es un becerro que también creemos que nos va a dar... Muy bonita cabeza. Tiene muy buena cabeza y la pigmentación, pues es por lo que todos andamos peleando en el brahman rojo, ¿no? Sí, más cereza, ¿no? Exactamente, y es lo que todos andamos sobre de esto, ¿no? Tiene muy buena musculatura también y tiene una buena amplitud de costilla. Creo que va a meter varios kilos ahorita. Pues la verdad, son animales que prácticamente sacamos del potrero. No estábamos contemplando que si sea el evento... Sí, fue a meter mano, esto a gote pronto. Así es, pero bueno, pues es un becerro que tiene todavía carrera por delante y yo creo que lo vamos a seguir llevando a pista si más adelante se siguen abriendo los espacios. Claro. Acá tenemos ya un macho... Este es un toro que es hijo de apache. Igual este es hermano por la mamá de la campeona de la raza, ¿sí? Es hijo de la 80, de la huasteca, de la vaca que nos ha dado muy buenas crías. Y este toro se queda para reproducción también en el rancho. Vamos a colectarlo para tener semen también a la venta y pues es un toro muy completo, yo creo que sin miedo para utilizarlo en la ganadería, ¿no? Es muy confiable, sí. Así es. Y bueno, pues acá más adelante tenemos unas terneras ya más pequeñas, ¿verdad? Aquí traemos también unas hermanas completas que son de embriones que compramos, de embriones congelados, del toro trovador, que es un muy buen toro y que es reconocido de manera mundial, ¿verdad? Sí. Son hermanas completas. Y bueno, ya se entraron en la participación como terneras, ¿no? Iban en estos primeros lugares en su grupo. Y acá tenemos la cría que es hija del toro Sting Ray. Es hija de una vaca también que tenemos en el rancho que es la 51 del 6. Aquí te digo, podemos destacar también un punto a nuestro favor que es la mansedumbre. Sí. Nosotros nos fijamos mucho en esto porque, pues, de pronto nos llegan clientes que quieren llevarse un semental, que lo compran para su papá o lo compran para que lo disfrute, ¿verdad? Entonces nosotros procuramos entregarle un animal que va a poder el señor acercarse, acariciarlo, disfrutarlo, ¿no? Y siempre estamos tratando de buscar líneas. Si vemos una donadora que tenemos y que es buena, pero que no tiene la... O sea, que vamos a decir que es nerviosa y esto, pues, procuramos mejor no lavarla para no transmitir esos genes. Pues nuevamente, Daniela Olvera Montoya, representante de esta ganadería del rancho Las Huastecas. Este criadero de ganado braman rojo, pero también de braman gris, que se encuentra ubicado en el oriente de San Luis Potosí. Gracias, gracias, de veras, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad, Néstor. Gracias, Daniela, y muchas felicidades por lograr conformar este ejemplar que trae material, insisto, perdón, porque me llama mucho la atención, material hecho en casa, hecho en las Huastecas, con el que se ha combinado las líneas desde los abuelos, paterno y materno, con el padre y la madre, pues la madre es la hecha en casa. Así es. Con otro toro líder. Es correcto, Néstor. Y vamos a seguir trabajando esta vaca, vimos que nos ha dado muy buenas crías con esta, ha ligado bien con el toro, pues vamos a seguir trabajándolos de esa manera. Muy bien. Para finalizar, si alguien se interesa en contactar para preguntar información sobre ventas o sobre aspiraciones o embriones, semen. Pues en el rancho, en la página de Facebook, ahí nos pueden encontrar, ahí están los teléfonos también y el teléfono donde estamos allá teniendo les es el 442-130-6622. Muy bien. Ahora te menciono aquí también algo que es importante en el rancho, que es donde pues estamos ahí trabajando. Sí. No tenemos señal de teléfono, de llamadas, vamos, pero tenemos internet, entonces los WhatsApp sin ningún problema los contestamos, porque de pronto me hablan clientes, me he tenido bastante dificultad para comunicarme y pues hasta ahorita sí es una limitante esto, pero por WhatsApp, por Facebook, ahí nosotros les contestamos. Muy bien, directamente. Ahí directamente les contestamos. Bueno, debo comentar algo, Dalí en la Olvera, su esposo, primo Castillo Cruz, sus bebés, primo y Angelito, viven en el rancho, ellos están las 24 horas del día observando a su ganado en ese eterno trabajo de identificación y de selección. Así es. Por eso es que les acoplan, se les dan también el acoplamiento, la liga o el acasalamiento, dicen, de cada una de las líneas, tanto de hembras como de machos. Sí, pues la verdad es un trabajo que a nosotros nos apasiona. Ahora, pues aquí estamos bien organizados y a mí me toca mucho la parte de los números, de la información y de estar llevando un programa con datos, con datos reales para poder tomar decisiones a tiempo también. Entonces, aquí ahorita estamos bien metidos con los pesos, pesos de destete y pesos a los cuatro meses para evaluar a las madres, porque los primeros cuatro meses es lo que nos va a determinar si es buena madre. Ahí dependen de la leche de la vaca. Así es. Después los pesos al destete para ver cómo está produciendo el becerro, pesos al año y son datos que tenemos que estar ahí para poder mejorar y que sea confiable. Es decir, tienen una especie de pruebas de eficiencia particular hasta el rancho. Así es, Néstor, pero yo creo que eso yo se lo recomiendo a todos los ganaderos, que esa es una manera de que podemos mejorar nuestra ganaderos. Es una herramienta, ¿no? Es una herramienta y además no tenerle miedo a la báscula. Si hay un animal que no da, pues hay que desecharlo. Esa es la manera que podemos mejorar genéticamente. Regresa a la báscula. Así es. De pronto, si tú ves un pedigrí y dices, es que trae tal líneas, pero si el toro o la hembra no se desarrolló como era lo ideal, pues hay que sacarla de la ganadería. No la queremos. Es cierto. Te comento también, Néstor, que estamos trabajando, ahora que te menciono de los datos y de la información, estamos trabajando con las pruebas de ADN. Ya metimos una base de datos con pruebas de ADN para que también el próximo año, si Dios lo permite, vamos a poder estar entregando también certificados de ADN de los animales de alta genética, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no podemos, pues tenemos que darle una seguridad al cliente. Yo sé que, gracias a Dios, los clientes nos han tenido mucha confianza, pero queremos además de eso, pues entregarles un certificado de que lo que estamos diciendo, que son hijas de tal toro o de tal vaca, que es algo real, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando también en eso, Néstor. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniela. Hay muchos temas que platicar, muchísimos. Aquí se nos hace de noche, yo creo, ¿verdad? Yo creo que sí, pero estamos en un sitio, como ustedes pueden ver, donde pasa gente, pasan ganados al agua, abastecerse de agua. Difícil permanecer así. Así, pero ya tendremos otra oportunidad. Por favor, por favor. Podemos seguir platicando y pues también si hay algunos de nuestros clientes que nos quieran hacer alguna observación de algún tema que quieran que les platiquemos o algo, pues con mucho gusto. La Asociación Mexicana de Criadores de Cebú te invita a su muestra internacional del Cebú Mexicano Edición Virtual 2020. Durante el evento, contaremos con un ciclo de conferencias especializadas en ganado de raza cebuinas, exposición virtual de las ganaderías participantes, así como comercialización de ganado y subasta en línea. Expertos a nivel internacional nos compartirán valiosos conocimientos en temas como estructura genética y esquemas de mejoramiento de ganado de las diferentes razas cebuinas, comercialización de ganado en tiempos de COVID, equilibrio y selección en el mejoramiento genético y sobre el uso del marketing especializado en el sector pecuario. La Muestra Internacional del Cebú Mexicano se llevará a cabo de manera virtual del 7 al 11 de diciembre. A través de nuestro sitio web y nuestras redes sociales, encontrarás el enlace para acceder a este importante evento, en el cual se ofrecerá información relevante y actualizada del sector agropecuario. Somos la asociación de criadores de ganado de registro más grande a nivel nacional. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más detalles de este gran evento. Estamos seguros que será de gran beneficio para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!